Escuchemos, comprendamos y compartamos los llamados de amor y conversión que los sagrados corazones de Jesús y María nos dan como regalo del cielo. ¡Bienvenidos! Paz y alegría, Jesús y María. Muy buenas tardes, queridos hermanos apóstoles de los últimos tiempos. Para mí es una gran bendición estar aquí en su programa Los Corazones Unidos de Jesús y de María. Quien habla detrás de estos micrófonos, una humilde sierva del Señor, Pierina Bolívar. Recordándoles que estamos bajo la bendición del Dios de Israel, la protección del Espíritu Santo y la dirección y administración de la Virgen María, Madre de Jerusalén. Y bien, hermanos, para mí es un placer estar aquí. Hoy vamos a hablar de un personaje muy hermoso que integra la Sagrada Familia. Ese hermoso patriarca, es ese hombre silencioso y trabajador. Ese hombre que igual cuidó amorosamente a la Santísima Virgen, al niño Jesús en su niñez y también en su juventud. También estoy hablando de que él tenía la custodia y la protección del cuerpo místico de la iglesia, que es la Santísima Virgen, que es la figura y el modelo de la iglesia. También quiero comentarles de que él fue ese hermoso patriarca, que fue ese padre. Ese padre que cuidó de nuestro niño Jesús, de nuestro Señor. Estamos hablando, hermanos, del patrono San José, ese patriarca tan hermoso. También es considerado en la iglesia universal. Es el patrono de los esposos y de los padres. Es el patrono de las vírgenes. También es el patrono de quienes viven del trabajo manual. Es patrono de las personas llamadas a la oración y a la vida contemplativa. Así como es llamado apóstol también de una misión que fue el guardián de la Sagrada Familia. Las fuentes seguras, hermanos, que hablan acerca de la vida de San José son en los capítulos y en los evangelios de San Mateo y San Lucas. Su genealogía viene en Mateo 1, del 1 al 5. Y aquí lo podemos observar en Mateo 1. Si tienen sus Biblias a su mano, pueden buscarlo y anotar las citas bíblicas o seguir las lecturas. Dice, leemos la palabra de nuestro Señor Jesucristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Documento de los orígenes de Jesucristo. Hijo de David e hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac y este de Jacob. Jacob fue padre de Judá y de sus hermanos. De la unión de Judá y de Tamar nacieron Fares y Será. Fares fue padre de Esrón y Esrón padre de Arán. Arán fue padre de Aminadab. Este de Nazón y Nazón de Salmón. Salmón fue padre de Bos y Raab su madre. Bos fue padre de Obed y de Ruth. Su madre. Obed fue padre de Gesé. Gesé fue padre del rey David. David fue el padre de Salomón y su madre, la que había sido esposa de Urias. Salomón fue el padre de Roab, que fue padre de Abías. Luego vienen los reyes de Asá, Josafá, Jorán, Osías, Joatán, Ajás, Ezequías, Manasés, Amón y Josías. Josías fue el padre de Jeconías y de sus hermanos en los tiempos de la deportación de Babilonia. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel y este de Zorobabel. Zorobabel fue padre de Abiu, Abiu de Eliasín y Eliasín de Azor. Azor fue padre de Sadó, Sadó de Aquín y este de Eliú. Eliú fue padre de Eleazar, Eleazar de Matán y este de Jacob. Jacob fue padre de José, esposo de María, de la que nació Jesús, llamado el Cristo. De modo que fueron 14 las generaciones desde Abraham y David. Otras 14 desde David hasta la deportación de Babilonia. Y 14 desde esta deportación hasta el nacimiento de Cristo. También hermanos podemos conseguir toda esta genealogía en Lucas 3 23 al 38. Y hay una parte de la genealogía en esta lista de nuestro Señor Jesucristo que está en Ruth 4 13. Y vemos hermanos como nuestro Dios Padre tenía todo tan planeado, este plan tan hermoso de formar la Sagrada Familia. Que desde los antiguos antepasados, como vemos aquí en los antepasados de Jesús. Tenía todo tan planeado, todo tan ubicado, cada persona hasta llegar a José. Que fue el Padre putativo de nuestro Señor Jesucristo. Y bien hermanos, antes de continuar con nuestro programa, vamos a un tema musical y ya volvemos. Abre tu corazón a la palabra del Señor. Y bien hermanos, continuamos aquí en este su programa, los corazones unidos de Jesús y María. Y seguimos aquí hablando de nuestro personaje, el santo San José. También nos, como dice la canción, el tema que teníamos hace rato. Él fue un hombre de fe y con virtud. Y aparte de eso, fue un hombre justo. También, de hecho, el ser esposo de María Santísima, la madre del Mesías. Como lo dice en Mateo 1 18. Este fue el principio de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José. Pero antes que vivieran juntos, quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Miren qué misterio tan hermoso. Los dos puros y el Espíritu Santo descendiendo para venir a encarnar su hermoso hijo en un hogar santo. También lo habla en Lucas 1 27. Y en Lucas 1 27 dice, Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. A una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Y, hermanos, aquí le tengo una parte de la historia de la tradición que habla. Es una antigua tradición que cuenta el bellísimo episodio del desposorio de Nuestra Señora, del desposorio de San José con Nuestra Señora la Santísima Virgen. María estaba en el templo y ya estaba en la edad de contraer matrimonio. Entre sus pretendientes fueron seleccionados algunos de los mejores, de las mejores familias de los pretendientes, de los más virtuosos de Israel. Cada uno llevaba en su mano un bastón de madera seca. Al momento de la elección, el bastón de San José florizó milagrosamente, haciendo bellos lirios en su punta. Símbolo de la pureza que había prometido el guardar para siempre. Este hecho le dio una seguridad a la Santísima Virgen que también había hecho su promesa de virginidad. El guardián de la sagrada familia quedó maravillado con la decisión de su esposa, porque ella tomó la decisión. Haciendo honor a ese gran elogio, hermanos, de la escritura, de que, como lo dice en Mateo 1.19. Su esposo José pensó despedirla, pero como era un hombre bueno, quiso actuar discretamente para no difamarla. Miren qué hermoso. Él en su virtud, él decidió ser prudente. ¿Prudente por qué? Porque en el momento que se enteraran de que la Madre Santísima estaba embarazada, se iba, era a formar, o sea, la iban hasta a asesinar a pedradas, porque así era. Y José era tan justo que él dijo que prefirió callar y dejarla en secreto. Pero eso turbó también el corazón de San José. De hecho, en uno de sus siete dolores, habla de que él sintió ese dolor en su corazón. Pero luego tuvo la alegría de que Dios, por obras de amor, de misericordia y milagrosamente, le envió al ángel Gabriel para anunciarle que lo que la Santísima Virgen María estaba gestando en su vientre era obra del Espíritu Santo. Y bien, José era justo. Cuando notó que su esposa esperaba un hijo, sin comprender lo ocurrido, no desconfió. No desconfió de la pureza de ella. Por eso decidió abandonarla y no denunciándola tal como mandaba la ley de Mosés. La noche que iba a partir fue avisado en sueños sobre la maravillosa concepción del Altísimo. Y comenzó el amor más grande que todavía se creó él hacia ella. Eso lo conseguimos en Mateo 19, Mateo 1, 19, 22. Y vuelvo y repito el versículo de hace rato. Su esposo, José, pensó despedirla, pero como era un hombre bueno, quiso actuar discretamente para no difamarla. Mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, descendiente de David, no tengas miedo en llevar a María, tu esposa, a tu casa, si bien está esperando por obra del Espíritu Santo. Tú eres el que le pondrás el nombre al Hijo que dará luz. Y lo llamarás Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Edmanuel, que significa Dios con nosotros. Y esta parte hermosa donde dice la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Edmanuel, que significa Dios con nosotros, también lo conseguimos en Isaías 7.14. Y hermanos, miren qué hermoso este modelo tan bello que nos dejó San José. En este modelo tan hermoso, Él nos enseña y nos muestra que nosotros debemos, así no comprendamos, así no comprendamos lo que está sucediendo en nuestras vidas. Nosotros debemos creer, obedecer y orar mucho, hermanos. Pasar por ese desierto para poder llegar a los brazos de la Sagrada Familia. Y bien, hermanos, vamos a un tema musical y ya volvemos. El hombre de corazón sabio acepta los consejos, mientras que el pretencioso corre a su perdición. Y bien, hermanos, continuamos aquí en este, su programa, Los Corazones Unidos de Jesús y de María. Y hablábamos acerca de cómo el ángel del Señor le anunció a San José que lo que estaba encarnado en el vientre de María Santísima era fruto del Espíritu Santo, era fruto de Dios. Era ese Mesías que nosotros esperamos con tanto anhelo. Ese Mesías que hoy en día nace en nuestros corazones para este tiempo de Adviento. Y qué hermoso, hermanos, que vemos que lo que en el cielo está, la divinidad, donde está la nueva Israel, donde está todo lo santo y lo puro, aquí en la tierra, Él lo único que lo podía contener, o sea, lo único que pudo venir a contener aquí en la tierra, al Hijo único de Dios, porque tanto amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Y vino a encarnarse en el vientre de María Santísima, el cuerpo de una sencilla adolescente, de una adolescente amorosa, creyente de Dios, dependiente de Dios todo el tiempo, porque yo creo que ese es el ejemplo que la Santísima Virgen también nos quiere dar a todos nosotros. Ella, el Señor, le confió a su Hijo y ella fue concebida también sin pecado original, sin ese pecado de Adán. Y continuamos aquí con nuestro santo patrono, San José. Decíamos de cuando el ángel le anunció a él que María Santísima iba a tener al Hijo de Dios, al Emmanuel, Dios con nosotros. Y San José iba a crecer, o sea, al tiempo San José vio como el niño iba creciendo y él se admiraba y veía crecer ese amor y veía crecer cómo el niño Jesús iba realizándose, iba desarrollándose, iba creciendo en virtud y él amando a su Hijo. O sea, la alegría y la bendición que San José tuvo que sentir en su corazón. Y también a aquella, a quien el ángel la saludó a la Santísima Virgen, como la encontró, como encontró gracia delante de Dios. Qué admirable la familia, la sagrada familia. El menor título que le cabe no es el de sagrada familia, ese es el menor título que le cabe, pero es un título más grande porque es ese modelo que nosotros como familia debemos de tener. Y hoy más que nunca, hermanos, porque hoy donde vivimos en ese mundo tan caído, en ese tiempo tan terrible, de tanta violencia, tantas cosas que actúa el enemigo de nuestras almas por destruir, porque él quiere destruir las familias a través del internet, a través de otras cosas, de creer en la nueva era. Y entonces esas cosas malas tratan de dañar la familia. También por eso es necesario orar por las familias, por los padres, por los matrimonios, por la unión, todo eso que nos lo pide el Señor y la sagrada familia. También habla de que la sagrada familia la llama también la iglesia católica y estemos seguros que de ahí el menor de los tres era el más obedecido con amor ¿por quién? Por el propio Dios hecho hombre. También hablamos acerca de San José que es el santo del silencio. A pesar de que nuestro Señor Jesucristo haber sido llamado el hijo de José como lo dice en Juan 1.45 En Juan 1.45 no lo recalca. Y si tienen sus Biblias a mano pueden buscarlo también o anotar la cita bíblica. Felipe, ahí aquí lo tenemos Juan 1.45 Felipe se encontró con Natanael y le dijo hemos hallado a aquel a quien escribió Moisés en la ley y también los profetas es Jesús el hijo de José de Nazaret también nos lo habla en Lucas 4.22 en Lucas 4.22 también nos dice que él es el hijo de José dice todos lo aprobaban y se quedaban maravillados mientras esta proclamación de la gracia de Dios salía de los labios de sus labios y decían pensar que es el hijo de José el carpintero el evangelio habla poco a poco de su padre adoptivo San José también llamado el padre del silencio puesto que no conocemos hermanos palabras proferidas por el mismo sino tan solo obras y actos de fe amor y protección a su amadísima esposa y al niño Jesús el cuidado de esos grandes tesoros que hoy nosotros tenemos y que hoy disfruta la iglesia católica como lo es la inmaculada concepción la santísima virgen y nuestro señor Jesucristo el Dios con nosotros también nos habla de cómo él huyó a Egipto y cuando él huyó a Egipto él sintió también ese dolor dolor de no permitir de que su hijo de que su hijo sufriera o lo fueran a matar pero al llegar él a Egipto con la santísima virgen y el niño Jesús vio como pronto decayeron todos esos dioses egipcios toda esa idolatría toda la presencia del niño Jesús y la santísima virgen destruyeron todos esos ídolos y hoy es lo que el señor nos quiere dar la sagrada familia nos quiere mostrar de que la presencia del niño Jesús el nacimiento del niño Jesús en nuestros corazones la presencia de la santísima virgen la presencia de San José destruyan todos esos dioses que de repente tenemos en nuestros corazones porque si nos ponemos a revisar muy dentro de nosotros debemos de tener errores fallas y caídas pero como lo logramos primero yendo al santísimo sacramento del altar segundo yendo a ese hermoso sacramento que a mí me encanta particularmente mucho la confesión y luego yendo a la comunión hermanos también nos habla de que no obstante fue un escogido de Dios y desde el comienzo recibió la gracia San José recibió la gracia de ir discerniendo los signos divinos si por estar llamados a guardar los más preciosos tesoros celestiales que Jesús y María también él es considerado el patrono de la vida interior o sea de aquellos santos que meditan el santo rosario que meditan la palabra que comulgan con la palabra esa meditación interior que puede llegar a dar esos frutos tan hermosos esa meditación que puede llegar a la fe hermanos y bien podemos este ir ahorita en un momento a un tema musical y ya volvemos abre tu corazón a la palabra del Señor y bien hermanos continuamos aquí en su programa los corazones unidos de Jesús y de María hablábamos de que San José también era considerado el patrón de la vida interior por ser el ejemplo de la oración y sufrimiento y admiración siendo jefe de la familia admiraba a su esposa virgen concebida sin mancha del pecado de Adán y del fruto de sus entrañas Dios hecho hombre mucho mayores que el mismo acerca de la muerte de San José pues nadie lo sabe exactamente hermanos pero se dice que el murió en brazos del Señor Jesucristo y de la Santísima Virgen convirtiéndose así en el patrono de la buena muerte también San José es la devoción de los largos a lo largo de los tiempos él tiene una devoción a lo largo de los tiempos a lo largo de los siglos varios santos recomendaron con empeño la devoción a San José como lo fue San Vicente Ferrer Santa Brígida San Bernardino de Siena San Francisco de Sales entre tanto quien más la propagó fue en Santa Teresa de Ávila la cual obtuvo por intercesión suya la cura milagrosa de un padecimiento terrible y crónico que la dejaba completamente casi paralizada hermanos a partir de ese hecho nunca dejó de recomendar la devoción al padre adoptivo de Jesús parece que otros santos tienen especial poder para solucionar ciertos problemas decía ella pero Dios concedió a San José un gran poder para ayudarlo en todo en efecto todos los conventos en que se fundó Santa Teresa la grande fueron puestos bajo la protección del santo patriarca la fiesta de San José se celebra el 19 de marzo desde el pontificado en 1471 y en 1484 y en 1870 el bienaventurado papa Pío VI lo declaró patrono de la iglesia universal y San Pío X lo aprobó en 1909 la letanía en alabanza al santo miren que hermosos hermanos que el santo que es el del silencio ese santo que pocos sabemos en las escrituras todo lo que él tiene toda esa santidad que él tiene todas esas virtudes que nosotros como católicos como cristianos debemos de reconocerlo y todo eso lo debemos de llevar en nuestros corazones y tener una devoción pero como tener esa devoción pidiéndole al Espíritu Santo pidiéndole a la Santísima Virgen pidiéndole sobre todas las cosas a nuestro Señor Jesucristo como a través también de su palabra porque San José que hizo creyó oró y obedeció como logramos nosotros entender todo esto creer orar y obedecer a través de las Santas Escrituras es por eso hermanos que en este programa pues yo he hecho un poco de ahínco o ímpetu de que se lea las Sagradas Escrituras aunque sea un capítulo un capítulo al día y ahí podemos conocer a nuestro Señor Jesucristo podemos saber que Él lo que Él quiere con nosotros podemos saber cómo poder comportarnos cómo orar cómo dar esos frutos para agradar a nuestro Señor también San José es el patronazgo el patronazgo de San José también es el patrón de la Santa Iglesia Católica San José es por excelencia el patrón de los carpinteros ya que ejerció esta profesión según nos nos lo relata el Evangelio de Mateo capítulo 13 y si tienen sus Biblias a sus manos busquemos Mateo capítulo 13 dice cuando Jesús terminó de decir estas parábolas se fue de allí un día se fue a su pueblo y enseñó a la gente en la sinagoga todos quedaron maravillados y se preguntaban de dónde le viene esa sabiduría y de dónde esos milagros no es este el hijo del carpintero pero si su madre es María y sus hermanos son Santiago José y Simón y Judas miren qué importante que el Señor Jesucristo lo reconocían por ser el hijo de San José y por extensión lo es también para todas aquellas personas que trabajan los oficios manuales o sea que todos aquellos que son trabajadores pueden pedirle y tenerlo como su santo también así mismo el Papa lo declaró en 1870 patrón de la Iglesia Católica Universal también es el patrón de los seminarios católicos de ahí que la Iglesia Católica celebra el domingo después de la festividad del seminario del día del seminario este patronazgo es fácil de entender ya que como padre educó a su hijo Jesús en Nazaret y le preparó durante muchos años para su ministerio imagínense le preparó muchos años acerca de su ministerio el Señor Jesucristo pues ya tenía su sabiduría de hecho cuando él se perdió en el templo él ya tenía esa sabiduría porque lo consiguieron sus padres y lo consiguieron hablando con los doctores de la ley de hecho ellos se sorprendieron mucho de ver la sabiduría del niño y sin embargo San José como padre adoptivo de él le enseñó y lo preparó quien mejor que San José hermanos para que proteja a nuestros santos futuros sacerdotes también debemos encomendar a los seminaristas y a los sacerdotes al patrono San José en 1955 otro papa en este caso Pío XII instituyó la fiesta de San José Obrero el día primero de mayo para cristianizar la fiesta del trabajo que había nacido en 1889 es por tanto hermanos el patrón de los trabajadores la devoción más popular que ha creído que José murió en brazos de Jesús y María y sin duda falleció en buena compañía lo que le decía anteriormente y aquí tenemos un consejo de San Juan Pablo II acerca de San José dice en el mundo actual donde abundan las familias desechas y cuesta encontrar la sencilla armonía del hogar la devoción de San José despunta de manera especialmente recomendable en tal sentido el hombre al que Dios llama padre no fue señalado como intercesor por el recordado San Juan Pablo II en el ángelus del 18 de marzo del 2001 tras indicarlo como ejemplo para seguir y protector para invocar el santo padre recordó la sagrada familia que es modelo para todas inclusive las de hoy y repito las palabras de San Juan Pablo II cuán valiosa es la escuela de Nazaret para el hombre contemporáneo amenazado por una cultura que muy a menudo exalta las apariencias y el éxito la autonomía y un falto un falso concepto de libertad individual por el contrario cuánta necesidad hay de recuperar el valor de la simplicidad de la obediencia del respeto y de la búsqueda amorosa de la voluntad de Dios hermanos también hoy pues quiero hablarles de una devoción muy hermosa que tenemos en el apostolado de los corazones unidos y son los siete dolores y siete gozos de San José son hermosos hermanos yo particularmente los recomiendo mucho y aquí tenemos les voy a nombrar los siete dolores y las siete alegrías de él que el primer dolor el primer dolor y gozo es el dolor de la perturbación de San José sobre el embarazo de la Santísima Virgen y la alegría de saber que María será la madre de Dios esta devoción es muy linda y se hace todos los miércoles en el apostolado de los corazones unidos de Jesús y María también tenemos el segundo dolor y gozo el dolor por el rechazo del pueblo de Belén y la alegría del nacimiento del niño Jesús tiene una meditación muy hermosa tercer dolor y gozo el dolor de la circuncisión del niño Jesús y la alegría de la imposición de su santo nombre y me llamó mucho la atención de la circuncisión del niño Jesús porque la verdad lo dice en el libro de los corazones unidos pero también lo dice en el libro de San José que fue el primer derramamiento de sangre que tuvo nuestro Señor Jesucristo hecho niño que ese fue un dolor que a San José le llegó al corazón pero también tuvo esa alegría de imponerle el mismo el nombre de Jesús que significa Dios salva cuarto dolor y gozo el dolor de la profecía de Simeón y la alegría de la salvación de las almas y el quinto dolor el dolor de la huía de Egipto y la alegría del cumplimiento de las profecías el sexto dolor el dolor de saber que reinaba Arquelao y la alegría de la familia de Nazaret y por último el séptimo dolor y gozo el dolor de la pérdida del niño Jesús durante tres días y la alegría de encontrarlo en el templo y para mí hermanos es una alegría haber estado aquí también quiero saludar a la señora Cristina en la avenida Carabobo ella es una fiel oyente de este programa y quiero mandarle saludos a todos 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 los apóstoles de los corazones unidos los consagrados los que están por consagrarse y pues hermanos será hasta una nueva oportunidad que los sagrados corazones unidos de Jesús José y María le bendigan amén hemos llegado al final de su programa sagrados corazones unidos será hasta la próxima sagrado corazón eucarístico de Jesús doloroso inmaculado corazón de María casto y amante corazón de San José triunfen y reinen de San José de San José de San José Gracias por ver el video.